Pajareros, ¿cómo están? Pues el día de hoy amanecí como que con un toque de panadero y decidí hacer un panqué para mis aves lo había visto ya en otras ocasiones en algunos criaderos europeos sobre todo de un criador italiano, me gustó mucho la idea y entonces pues hoy les preparé un pan así que les voy a dar un poco más de estos detalles pues bueno, fue algo muy sencillo realmente no fue tan complicado hacerlo les voy a dejar unos fotitos y unos videitos de cómo se lo están comiendo mis pájaros y realmente utilicé raf, mito, puede ser cualquiera de las dos y la molí muy bien en el tribulete que quedará como polvo, como una harina justamente también utilicé un poco de chía, un poco de perilla blanca estas las humedecí, las puse a remojar en agua hasta que evidentemente se hiciera así como babosón que es lo que hace justamente la chía quedó como así como medio espeso justamente mezclé la harina de la raf, mito junto con la chía ya humedecida, ya humectada le agregue un poquito más de agua un par de claras de huevo y le agregue también un poco de semilla de cardomariano y una cucharita de polvo para hornear todo eso lo mezclé muy bien lo puse en un refractario y lo metí al horno eléctrico durante 40 minutos voy a mejorar un poco la receta tal vez pudiendo hacer este mejorar tal vez el tiempo o la parte de la temperatura del horno pero la verdad es que quedó bien también por ahí veía que se puede hacer en el microondas por ahora lo hice en el horno eléctrico después paso unos pedazos por el microondas por cualquier cosa que quedara bien cocido y después lo trocé lo partí hice cuadritos, cubitos y así fue como se les ofrecía a mis aves espero que les guste y vean como se lo comieron el día de hoy bye y así fue como se les ofrecía a la máscara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!